El mundo en silencio por todas las calles Y el recuerdo cuando las voces de nuevo el cambio El cumpleaños de San Francisco Le mando un peso muy grande Espero que la fuerza va a decir un poquito, ¿ok? El cumpleaños de San Francisco Ayúdame para olvidar Porque esa vida siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo ir más Sin un camino voy a estar Más para mí ya está lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? ¡Vamos, Gemma! No sabía lo que sentí que me levanté Yo ya te había jurado Olvida de que me sentí Marchando lejos a cualquier lugar Donde estuvieras todo Y barcando unas balanes y Subí en el calor ¿Dónde estabas tú? Ocupas el en mi H공 Escrito que dice Mira Poni Podemos al en mi H공 On Vamos al en mi H공 Vamos al en mi H discutir Nos pones al en mi H aun Corazón El camino de mi corazón Ustedes, ustedes Ocúpase de mi pobre Que no es cierto destino Vamos al mismo destino El camino de mi corazón Siento que tú no eres feliz Estás junto a el poder Que me encuentras sola Sin amor Te quieres echar a volar Abrir la ventana de tu bar Para poner toda tu mensaje Sé que sueñas cada vez Con los días de nuestro amor Cuando te vi Te decía Me quiero morir con vos Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Hoy sigo esperándote Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Hoy sigo esperándote Hoy sigo esperándote Y ahí en otro en sus vestidos Por favor Jesús va a la puerta tuyó Y mirándome Vivo llorando Porque mi amor No sé siéntate No sé siéntate que estás muy nerviosa Espero poco te prepara A ver Y mi mano se encendió generosa Y mi gente Calma te ve A ver, ¿cómo te dice? Fuente El juez te pasó Por tu sueño sin cuacción Por favor Por tu sueño sin cuacción Por tu sueño sin cuacción Yo te haré en cuenta Y a ver, ¿cómo te dice? Y a ver, ¿cómo te dice? Y a ver, ¿cómo te dice? Que te dice?